Entre el callao sabedor y el que no sabe conversa No se precisa muy mucho pa' ver la gran diferencia Entre el callao sabedor y el que no sabe conversa No se precisa muy mucho pa' ver la gran diferencia Cuando suena una guitarra diciendo cosas del campo Diciendo cosas del campo Su música pa' los criollos tiene un acento sagrado Su música pa' los criollos tiene un acento sagrado Yo canto cosas pasadas En mi vida y en mi tierra En mi vida y en mi tierra A nadie despido consuelo sino al que sabe de pena A nadie despido consuelo sino al que sabe de pena Lo que dice una guitarra No lo comprende cualquiera A nadie despido consuelo sino al que sabe de pena